Con sus grandes ojos que despiertan una enorme ternura, los loris lentos son considerados el único primate venenoso. Dentro de su hombro, el loris lento tiene un espacio que segrega veneno y cuando se siente atacado, el loris absorbe ese veneno con su boca y luego muerde al agresor, causándole un shock anafiláctico. Hasta el momento no ha habido registro de una muerte humana ocasionada por este venenoso primate. Pero sí hay reportes de guardabosques que fueron mordidos, pero recibieron el tratamiento necesario a tiempo.